¡Suscríbete al canal! ¿Echarías a alguien de la casa si hiciera falta? ¿Podrías protegerme? Sí. Soy yo, ¿te acuerdas de él? ¿Quién te ha dado este número? ¿De verdad crees que voy a dejar que campes por ahí a tus anchas? Dice que estás en deuda con él. No le debo nada. Eres un delincuente, formas parte del negocio. ¿No has pensado que quizá prefiera hacer otras cosas? Si me hubiera enamorado de ti, ¿qué harías tú? Lo que fuera. Te has convertido en cómplice. Es un poco como el matrimonio. Es para toda la vida. ¿Sabe que tengo una hermana? Todo el mundo sabe que tienes una hermana. Escucha, una gente va por mí. Quizás intenten hacerte daño. ¡Esto es como una puta cabra! Gan matará a toda la gente que conoces, a todo el mundo que te rodea. Quiero que te vayas del país hasta que lo solucione. ¿Vas a venir conmigo? Sí, claro. Debería hacer algo antes. Será mejor que te largues de Londres. No te preocupes. Tú y yo seríamos intocables. La gente nos recordaría. No te interesa que sea un delincuente. A nadie le interesa que lo sea. Porque si empiezo, no me detengo. Tú serías el primero en morir. No te preocupes.